¡Ciudadano, necesito tu ayuda! ¡Ciudadano, París te necesita! ¿En qué puedo ayudarte? París jamás será capaz de romper sus cadenas con rifles como estos. Los enemigos están mucho mejor equipados. ¿De dónde han salido estas armas? Los delincuentes de la zona tienen a un nuevo armero. Y patrones pudientes. Parece sospechoso. Mata al armero y recoge sus diseños para nuestra propia producción. A mis jefes no les va a gustar tanto retraso. Agradecemos tu paciencia y la de tus jefes. Me estoy impacientando. No he venido a este agujero negro para estar pendiente de las provisiones. Hacemos lo que podemos, pero la gente de Mericool parece muy ingeniosa. Si eres... ¡Eres un fracasado! ¡Maldición! ¡Deprisa! Aquí hay el goreiro. Aquí hay algo alemón. ¿Qué es el vino de eso? ¡No vas a deshacerte de mí! ¡Eso es! ¡Echa a escudir! ¡Más tarde! ¡Estoy contigo! ¿Dónde están tus agallas ahora? ¿Qué fue eso? Los diseños no están aquí. Deben de estar en la armería. ¡No! Américore es una mujer de armas, Tomar. No me importa lo dura que sea. Pronto dominaremos toda la ciudad. Pero empecemos por ti, Américore. ¡Oye, muerde a traidor! ¡Eso! ¡Vas a pagar lo caro! ¡Ya era hora de hacer! ¡Suerte! ¡Una rata menos! ¡Estupendo! ¡Vamos! ¡Ah! ¡Aquí va a ser un observador! Destripar a traidores como tú, con propósito el estómago de los fanáticos. ¡Vamos a pagar los caros! ¿Está listo el nuevo envío? Estamos pendientes de las provisiones. ¡Tarda tiempo! ¡Cuidado con las trotas! ¡Puedo estar listo! ¡ eating inom té' otros r even. Hين de vestidos. ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!